Una tipa amargada que está infelizmente casada con alguien que no quiere. Yo seré lo que tú quieras, pero no soy una rajona. Respeto al final tus decisiones. Dicen que cuando obras mal, al final te va mal, aún y cuando te toque esperar la llegada del tan nombrado karma. Y todo indica entonces que en la vida de Andrea Legarreta, en algún momento tendrá que rendir cuentas por todos los malestares causados a distintas personas que la señalan, que se cree la dueña y señora de Televisa. Uno de esos casos es justamente el de Anet Kuburu, quien justamente estuvo mencionando hace pocos días la difícil situación que ella tuvo que vivir al compartir en el programa Hoy con Andrea Legarreta. Situación que además no solo afectó su vida profesional, sino también su vida personal. Y con estas declaraciones entonces Anet estuvo dando por sentado que en efecto los rumores de la mala relación entre ella y Andrea Legarreta eran completamente ciertos. Sin embargo, como es bien sabido, cada historia tiene dos versiones dependiendo de quién la cuente. Y este tema ha salido a relucir recientemente luego de que Andrea Legarreta fuese entrevistada por Mara Patricia Castañeda, quien evidentemente aprovechó el momento de consultarle sobre esta enemistad que ella tenía con Anet Kuburu. Dos personas que no querían que yo estuviera en Hoy porque las opacaba. Incluso en esa entrevista Legarreta estuvo asegurando que cuando se generó el inconveniente entre ellas dos, ella estuvo entonces enviándole un mensaje a su compañera del matutino para saber qué era lo que la había disgustado. Sin embargo, lo que más sorprendió fue justamente que ella señaló que la respuesta que había recibido no había sido la esperada y había sido muy tajante. Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo. Recordemos que todo el inconveniente que se generó entre estas famosas precisamente tuvo que ver con una situación que involucra a Raúl Araiza y todos los rumores que se generaron de una relación entre Kuburu y él. Fíjate que no hay en el Berimbau, no. Es algo muy chistoso. Pues evidentemente recordemos que en aquel entonces tanto Annette como Raúl se encontraban casados. Se me cerraron muchas puertas y ordenaron cerrarme muchas puertas. Por lo que evidentemente al generarse todos estos rumores, la situación comenzó entonces a caldearse y evidentemente todo esto terminó en unos difíciles divorcios. Una tipa amargada está infelizmente casada con alguien que no quiere. De hecho, a pesar de que ya pasó el tiempo, la situación y el inconveniente entre estas conductoras nunca se arregló y cada una de ellas decidió seguir su camino por su cuenta. Tuve un divorcio muy desafortunado, no como yo hubiera querido. Pero ahora Andrea Legarreta tuvo la oportunidad de contar su versión de la historia al ser cuestionada por Mara Patricia Castañeda de esta enemistad que surgió entre ellas dos. Y aseguró entonces que al leer el mensaje que le había enviado a su compañera nunca se había esperado esa reacción y estuvo entonces mencionándole que estaba muy equivocada al tomar esa actitud. La gente que no quiere ser mi amiga no tiene por qué serlo. Pero lo que parece la respuesta más humorística del momento es que Andrea Legarreta estuvo mencionando que ella nunca ha sido capaz de causarle un malestar a ninguna persona y mucho menos actuar en contra de alguien porque simplemente no es algo que le interese. Yo seré lo que tú quieras, pero no soy una bajona. Y además también estuvo destacando que como adultos tenemos que lidiar con las consecuencias negativas o positivas de cada una de nuestras acciones. No soy quien para señalar o juzgar. Pero también estuvo entonces dedicando unos minutos para enviarle sus mejores deseos a su ex compañera. Yo creo que es una mujer de trabajo, merece ser feliz. Me dio mucha tristeza. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.